Y me formé como bailarín, luego como coreógrafo, bailé desde los 8 años, estudié en Nueva York, puesto en escena para coreografías, luego regreso al Perú y comienzo a trabajar para muchas marcas que necesitaban tangibilizar conceptos y sueños en escena. Y es ahí donde empieza mi carrera en el mundo corporativo, he trabajado mucho tiempo para Coca-Cola Company, haciendo espectáculos, he trabajado para distintas marcas, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica. Y Mandra ahora nace justamente eso, de poder darle a las marcas herramientas de comunicación artística que son más emotivas, que conectan mucho más con el público, que de alguna manera apelan, como dicen las hadas, al Imagitrón, que es el órgano de la imaginación, y no tanto a la mente. Y bueno, se fue desarrollando todo este estilo tuyo. Exactamente, que ahora está ya orientado al público directo.